Eh, buenos días, amigos, a otra parte seguida. Hola. Bueno, que pasaron dos días más. Sí. Pero da igual. Pero nosotros somos rápido. Sí. Estos días vinieron más rápido esta vez, eh. Bueno, vamos a ver, ¿dónde tengo que ir? Salir de aquí, supuestamente. Tenemos que salir de aquí, ¿no, Javi? Sí. Ah, por cierto, Javi va a volver a subir gameplays y cosas así. Hostia. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Esos eran los bichos de esos oses, ¿no? Ah. Hostia. Pero tú, ¿qué te hagas? A ver, ¿qué tienen que hacer esto? No son nada. Yo... Pero tengo que salir de aquí. Me estoy confundido con el cemento, creo. Yo creo que sí. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Mmm... Pero tenías que salir de ahí porque estaban las puertas... ...podidas. Sí. Hostia. Lo que me moló de la anterior parte fue cuando escapamos de esa X. De una manera más épica que nunca. Que fue muy épico lo de la anterior vez, ¿eh? A ver, ¿qué tenemos que hacer por aquí? Vale, está bien esto. Esa torta está jodida. Sí. ¿Cómo salimos de aquí? Sí. Ah, espera. ¿Pero por abajo entonces para qué venimos hasta aquí? Tiene que venir por aquí, por algo, ¿eh? Madre mía que nos perdimos en una guía. Una guía es como un warthro o dos cuadras. Si te acuerdas bien, si no... No, y la gente igual no lo mira por guía. Lo mira porque le gusta el juego. Lo juego igual que comenta también. También. Porque hay muchos que me siguen que solo miran por qué juego yo. Si no, no lo miraban. ¡No! Yo pongo guía porque igual ayúta, ¿eh? Ya... Igual dices, hostia, mira donde estaba y lo sé porque lo juego el... Pero también lo grabo como si quisiera a la gente mirarlo... ...por qué fuera de la canción. Exacto. No hay nada por aquí. Joder, este tío te ha dado una de roja, ¿eh? Mola. Pero habéis conseguido las bombas de... ¡Ah, me cago en la hostia! ¡Cierto! Sí, sí, me ha dado por dar ahora. ¡Cierto! A tomar por culo todos. Qué pro eres, Javi, tío. Dios mío. Y mira, me siento especial. Bueno, vamos a ir ahí entonces. Ahora, rompe todo ya. Gracias. Aquí... Aquí va a haber una sala entre térmica. Sí. No, 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 no. Bueno, creo que la puse en mal lugar. Sí. Mierde, pute. Ahora no. Perfecto. Como se escucha eso en el vídeo, tío. Es que me despejono, tío. Es que se paraba la música así de repente, tío. Y con el nombre del señor... Es que están dando una misa en mi pueblo. El pueblo de... Sí, que nosotros subimos hasta arriba, pero después esperamos allí unos 15 minutos. Y volvimos para abajo a grabar. Y cuando ellos llegaron arriba, nos empezamos. Hostia de puta madre. ¡No! No, no era tan... Va, que le jodan esto. Aquí solo hay un objeto al final, que es una... Un coso de vida. Ah, pues yo sí no lo cogí. Pues sí, yo lo sé porque me... Este juego lo jugué mucho. Yo no sé por qué escapan de mí. Samu no es fea, ¿eh? Para que escapéis de ella. Hala, cogí uno, ¿no ves? Ahora va a salir de nuevo el Nightmare para atrás. Ahí lo tienes. Es nuestro querido amigo... Amigo lejano, cercano y ajeno. No déjeme ir. Ahí lo tienes. Qué cabrón es, ¿no? Ya queda poco. Queda poco para enfrentarnos a ese hijo de puta. Ahora creo que nos tenemos que enfrentar a la araña. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, ¿eh? A la araña. Que le tengo un masco a las arañas, tío. Muy grande. Es como yo. Espera, voy a ir por abajo, que por abajo hay un objeto. ¿O no ves que no lo cogí aún? Aquí está aquí, mira. Está aquí arriba. Sí. Yo pongo una bomba de esas y ya sé dónde está. No, yo lo sabía de memoria, ya por jugarlo. Yo pongo una bomba y ya salga el objeto. Ya dices, hostia, mira dónde estaba el hijo puta. Por abajo, por esa puerta de izquierda que hay. Hostia, no, fuimos. Y ahora hay un save o un maps. No, hay otros. Ah, bueno. Otro más, vamos. Esto es que mola, ¿eh? Oh, necesita salto en barrena el hijo de la gran petusta. Ah, no, pero igual hay que hacer esto. Ah, no. Mira, ya sé lo que hay que hacer aquí y aquí. Que coger esto aquí. Y ahí está. Oh, 100 misiles, señores. Que tengo 105 en realidad, pero bueno. Gasté 4 haciendo gilipolleces. En la anterior parte. Y yo estas cosas las sé por jugar mucho al juego. Y se nota, ¿no? Ahí, 105, 12 bombas. Bueno, vamos a guardar. Exacto. Vamos a hacer un save, el primer save del nivel. El primer save que hicimos en toda la partida, ya. Bueno, 5 minutos llevamos. No llevamos mucho, pero... Bueno, mucho en lo que es yo de frente a vídeos. Vamos a hacer 20 una parte y si... Si tal. Samus, regreso a tu nave. Tengo información... Ah, aquí empieza la araña. Sí. La hija de la gran puta araña. Justo, la araña, chaval. Cuando regreso a la nave es por la araña. Y ahora va a ponerse a hablar, Samus. Háblame, Samus. No, no se pone a hablar. Qué raro. Va. Este traje es muy raro, el de un metroid este. ¿Qué ha avanzado? Estamos avanzando bien, eh. Hombre, si... Si un año nos avanza en una guía. Qué guapo queda ahí, eh. Que quede el efecto de velocidad. Lo que mola es cuando tienes el efecto de velocidad. Es que puedes pegar un salto y tirar pa'lanta todo. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Ah, es verdad. Me acuerdo de esto. Y yo. Esto me daba un cague cuando ocurrió esto, tío. Pensé que iba a salir al Sha-X. No sé por qué me pongo a vencerlos, pero... Oh, no, este. Ya es cuando llevas la... La sucesa de... ¿Qué dices? Ahí va. De tu vida. Oh, mi amigo el Sha-X, ¿no? ¡Ah! Son piratas espaciales. ¡Qué guay! Iluminó la zona. Qué bien que ilumine la zona. Aquí hay que poner una bomba de estas también. ¡No, velocidad! Mierda, ahora necesito velocidad. Mierda, ahora necesito velocidad. Vale. Espera que estoy en una forma incómoda. Para pillar velocidad. Mierda. Vale, ahora tengo que pillar velocidad. ¿No? Sí. Fuera de ahí. Vale, ahora vamos. A toda velocidad. No tengo que pillar encima. Desdatera, 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 desdatera. ¡Sí! Vale, perfecto. ¿Esta música sabes en qué mod sale de Doom? En el mod Zombie Wall. Esta misma música. Zombie Wall. Lo subí yo allá al canal. Zombie Wall sale esta música de fondo. ¡Qué pasada de juego, tío! Y este también. Vámonos. A ver qué nos quieres, hijo de la gran plute. Guardando. Vale, que te guardan. Y todo esto es la polla, eh. A ver. El sitio principal del reactor central se ha desconectado. Esa es la razón por la que todos los ascensores y sistemas de... Estación es tan inoperativo. O sea que... Lo desactivan cuando yo estoy subiendo en el ascensor. Qué cabrones, ¿no? Pfff. Ahora hay que ponerle el sistema en vigencia del auxiliar, vale. Pues el auxiliar este... Es lo... ¡Hostia, la araña, tío! Oh, mira las criaturitas de los señales. Qué movida de juego. Vale, que sí, que sí. Que esto ya lo sabe todo el mundo, hombre. Ah, ya veo. Por medio de desastre es muy bueno. Vale. Que sí, que todos lo sabemos, hombre. A tomar por culo. Vámonos. Ahora hay que pillar turbo inyección. Buah, aquí hay espacio de sobra para pillar velocidad. No. ¿Aquí qué hay que poner? ¡Ah! Qué silencio, tío. Ah, sí, sí. Lo recuerdo, lo recuerdo. La araña, es la araña. Sí, sí, sí. Lo que te dije, es la araña. Pues no he recordado este camino, pero... Es la araña. No, no. Madre mía. Pero aquí había estos mosquitos de mierda o algo chulo. Sí, los mosquitos aparecen después. No me digas que... Los mosquitos aparecen después, pero hay que meterse por aquí. O era por aquí, no sé. Buah. Yo qué sé. Vamos a investigar. Investigamos. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Sala de guardado. De puta madre. No puedo usarla porque está desactivada. Mierda. Solo está activado... La nave. Por lo que se ve, sí. ¿Aquí qué hay? ¿Sala de mapas? No. No, no. Por aquí tampoco sé. Esta es la salida de la nave. De la cosa de la araña. Voy a hacer esto. Mierda, a ver si me sale. Que antes me salía algo aquí que hacía yo. Ya, ya lo que es. Esto, ahí está. Sí, son muchas horas jugando a Metroid. No te preocupes. Aquí se crean los bichos estos de mierda. Los piratas espaciales X. Buah, aquí me quedaba yo bastante sin vidrio. A mí, por ahora, no. Cabrones. Debería tener armadura tipo el Doom, tío. Sería la hostia, eh. Armadura y... Bueno, con la armadura del traje creo que ya le llega de sobra. Pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Cabrones! Agachan igual. ¡Ah! ¡Ah! Hay misiles. ¡Cabrón! Siempre se hace lo que hago yo. Es un troll. Bueno, hombre. Ahí hay algo. Esto lo necesito. ¡Oh! Trae un ojo de Argon X. Se llaman así estos. Es un ojo de Argon, creo que le llaman. Joder, no tengo vida casi. Bueno, el ojo me la recuperará, supongo. Aquí. Buah, tío. La araña, tío. Que me da un asco, tío. No me nos gustan las arañas a mí a Javi, por lo que se ve. Y vi una araña el otro día en Google, no. Que no sé, siendo Google no lo es muy verifico que sea, pero... Era la araña León, chaval. Se llama así. Puta araña de mierda que grande era. Me... Me veía yo que sé, la hostia. Vale, hombre, claro. No me recibes a de buenas, eh. Gracias, ahora sí que me recibes a de buenas. Ahí está, mi vida ya. Y la araña. La arañita de mis amores. Ahí está. La que amo tanto. A ver. ¡No! Va a disparar. ¡Uh! Qué música más guapa. Pone la del Serris, tío. Pone la música del Serris. ¿O no? Sí, es la del Serris. ¡Ah! Qué fea es. Eres muy fea. Vete de aquí. No te queremos. Es muy fea, eh. Yo creo que es fea. Sí, es que es fea. Es muy fea. Eres hermosa. Te amo. Me acabo de enamorar. Fea, vete. Tengo la puntería en el culo, eh. Pero bueno. ¡Uh! No me dio. Tengo mucha suerte porque cuando te coge te quita la hostia, eh. Ya, ya, ya. Pero no me... Estoy teniendo mucha suerte hoy, eh. ¡Ah! ¡Uh! ¡Dos mío! Esto es mucha suerte, ya. Venga. ¡Toma! ¡Qué pro! La pata chula, le voy a llamar ahora. Os la voy a vencer, eh. Sí. ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Uy! Molaría tener aquí el rocket launcher del buen, tío. ¡Toma! ¡Toma por el culo! ¡Toma por el culo! ¡Toma! ¡Mierda que me va a vencer! ¡Mierda! Sí, yo me he quitado bastante poco, pero... ¡Oh! ¡Está! ¡Está! ¡Está ya ahí, eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Está resistiándose, eh! ¡Ah! 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 ¡Qué guapo, tío! ¡Esto es muy guapo, tío! ¡Ahora ya restablecimos el sistema de seguridad! ¡Si me hacemos a esta puta! ¡Venga! ¡Por fin vencimos el enemigo que, junto al Nightmare, es el que más me toca los huevos! ¡Esta arañita! ¡Qué pro, tío! Salto en barrena, ¿no? Eh... Salto espacial. O sea... Continuamente en el aire, ¿no? El barrena es el anterior al barrena. Es este que va de un lado para otro. ¡Qué guapo, tío! El salto en barrena es la hostia. ¡El salto en barrena es la hostia! ¡Toma! ¡Restablecemos el sistema auxiliar! ¡Venga! ¡Sí! ¡Tenemos electricidad! ¡Ya podemos conectarnos a internet! ¡Jejeje! ¡Eh! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué colorcitos! ¡Mira! ¡Esto es lo que hace la droga, señores! ¡Jejeje! Javi está riéndose de huevos aquí conmigo. ¡Vamos a ver qué nos dicen! Las estaciones de guardado y las recargas vuelven a estar. En línea, pero sólo con la energía auxiliar. No podremos hacer funcionar ni los ascensores ni las puertas con el silo principal desconectado. Seguimos sin poder resolver todos los problemas. Según parece, la causa de la avería puede deberse a la vegetación que oprime los componentes de reactor central. ¿Me ha quedado claro? ¡Joder! Vale. O sea, que hay que quemar las plantas. Por lo que se ve. Digo. ¡Jejeje! Bueno, primero vamos a hacer un save, que no me confío en nada. Ahora ya vienen los bichos. Lo que te dije, aquí ya están los bichos, esto. Antes no estaban, pero ahora sí. Vamos a hacer un save. Primer save del... Del segundo save, ya. Del gameplay. ¡Hostia! 50 mil de la mano. Exacto. Save... Yo cuento save cuando es en las estaciones de save. Estos me dan vidas. Y mola. Bueno, te dan 10 o 12 de vida. Comparo con lo que te quitan. ¡Jeje! Ahora tengo que... Hay que subir ahí, vamos. Hay que subir ahí, vamos. Pero hay que ser salto espacial. Sí. Bueno, hay que poner una bomba por lo que se ve aquí. A ver, ¿es aquí o es arriba? Ahí, arriba. Estábamos equivocándonos de sitio, pero... Da igual. Qué míticos este juego, tío. Ah, aquí está el CX. Me acuerdo del CX aquí. Ahí, ahí. Ahí lo tengo. Aquí tengo que escapar, eh. Este es el que yo decía el otro día. ¿Este era el sitio que decías? Sí, mira. Me acuerdo. Espera, espera. Recuerda también ese bloque que se quitaba y se ponía. ¡Oh, no! Casi me he quitado la vida. Lo que vas a tomar, eh. ¡No! ¡Mierda! Me mató, tío. Bueno, menos que hicimos una estación de guardado. Joder. Qué guapo. Bueno. Si quieres pausarlo o algo, mientras lo estalle. No, no. Por ahora está bien. Guau. No estés mierdas de nuevo. Ahora ir pa' arriba. Ahora ya sé por dónde hay que ir. Así que... Es que llevo sin jugar este juego mucho. Y os digo mucho. Son muchos años. Y bueno. Bueno, muchos años lo jugamos el otro día. Pero digamos, entero no lo jugué desde hace mucho. Yo... Yo solo lo decía cuando iba avanzando todo. Sí. Porque nos acordamos uno de unas cosas, otro de otras. Bueno. Yo me acuerdo de todo. Pero, hostia. Ando un poco con lagunas, digamos. Después hay una cosa peor aún del Saekis. Que es la polla. A ver. Ahí está súper mal. Uf. Uf. Ah. Ahora hay que correr, eh. Sí, sí. Toma. Uf. Creo que tienes el bombarrano y si te pilla, comasas. Ahí está. Ahí había... Ahí te disparaba eso. No. Aquí hay que dejarlo que marches. Perfecto. Ya está. Ahora hay que dejar aquí, que aquí hay un secreto ahí arriba. ¿No veis esto? Bueno, vamos a ver qué hay que hacer por aquí. Aquí hay algún secreto, creo yo. No, aquí no hay nada. Vale. Tomad por culo. Vamos a ir ahora pa' abajo. Ahora hay que pillar esto por aquí. Ah. Misil. Vamos, todo pa' abajo. Gracias. Qué guapo está tener eso, tío. Te ahorra mucho tiempo en el YouTube. Estamos avanzando demasiado, hoy creo yo. Hoy creo que hicimos un gran avance. Malditos bichos, tío. Qué asco me dan. Tengo ahí otro, hombre. Sí, vamos todos. A reventar todos. Gracias. Más balas. Oh, lo que mola es tener esto, tío. Ah, aquí había que hacer algo por aquí. Sí. Perfecto. Vamos a salir de aquí, tío. Exacto. Vámonos de aquí, ya. Por favor. Muy bien. Ah, pero por aquí arriba había algo, creo. Si mal no me olvido. Que era lo de la... Sí, ahí era lo de llegar a donde aquella planta, que era muy, muy toca pelotas. Aquí. Mira, hay un safe y todo, tío. Aquí había una planta. Hostia, ahora que tengo el salto en barrena, tío, esto es la hostia. No, salto especial. Bueno, salto especial este, chumbo. Que me está quitando mucha vida, tío. No me mola. Tío, se ve ahora que está muchísimo, tío. Eh. No puedo. Ahora sí. Hacían otra. Uyuyuyuyuyuy. Mira, dos. Están cerradas. Es cierto que estaba oprimido, el de seguridad. Uf. ¿Y por la de la derecha? No, no, no se podía entrar ninguna. Chul. Sí. No, digo la de la derecha. Justo cuando dejaste, vino a la derecha y creo que estaba bien. Ah, pues... Sí, pero esa vuelve al mismo sitio que este. A ver, vamos a ir para arriba ya. Por Dios, quiero ir a recuperar vida. Quiero recuperar vida. Quiero vida. ¡No! Ah, ahora puedo pillar el... El secreto. Cierto. Casi por aquí había un secreto, si mal no me acuerdo. No. Era un poco más para arriba. Mierda. Oh, oh, oh. Era por aquí. Bueno, no sé. No, no era por aquí. Había un secreto. Bueno, secreto. Sí, es un secreto, pero bueno, no cuenta como secreto. Uh, qué poca vida tengo. Ya, no te voy a fijar. Oh, no puedo salir. ¿Cómo salgo de aquí? Uh, tengo que tener un cuidado enorme ahora, eh. Uh. No, tampoco. Madre mía. ¡Mierda! Ya perdimos dos veces yo de aquí. Joder. Tengo que escapar de nuevo del Saeki seguramente. Tú mira lo que yo decía a la derecha. Ah, no, guardé aquí, puta madre. Sí, tú mira lo que yo decía a la derecha. A ver. Ahora a la derecha también. Ah, sí, esto está abierto. Entonces es por aquí, joder. Mierda, joder. Estoy hablando un poco nubloso hoy. Joder, qué rápido disparo, ¿no? Este juego es muy retro. ¡Hostia! Un enemigo, ¿qué? No, qué rápido estás, por qué. Bueno, no tienes toda la vida, pero... La planta, lo que te dije. Sí. ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué pesados, eh! Bueno, mira, si estoy así no me hacen daño. No, joder, qué pesados. A ver, si estoy en mormosfera no me hacen daño. Y con algo en las piedras se pone. Vale. ¡Oh! ¡Mierda! Está podrido ya. ¡No! 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 ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Ahí está! ¡Mierda! ¡Este me da rayo o rayo de plasma? ¡Quiero el rayo de plasma! ¡Mierda! ¡Me va a vencer, tío! ¡No quiero! ¡Vamos! ¡Ven, cáete! ¡Ah! ¡No! ¡Ven, cáete, eh! ¡No! ¡No! ¡Ven, cáete! ¡No! Ahora sí Rayo de plasma ¡Sí! ¡Lo quiero! Este rayo sí que mola, tío Sí, esto es una pasada de rayo Bueno, no hay más nada por ahí, por explorar arriba No, no hay nada, vámonos de aquí Hay un save o algo Dios, cómo mola, tío Qué rápido que vas a te robar Antes me costabais, ahora nada Qué guapo está este rayo, tío Y cuando tenga el salto en barrena, olvidaos ya Acabo de... Este... Creo que esta parte avanzamos mucho, eh Sí Yo creo que avanzamos más que ninguna Y eso como si Un poquito y... Dos veces Y no fue nada, o sea... Por tonterías Creo que Bueno, perdí por tonterías y aún así avanzamos Y la hostia, eh Hay un save Sí, pero antes de nada quiero ir Para arriba. Joder, necesito el salto en barrena, eh ¡Ah, ya podemos subir! ¡Sí! ¡Qué guapo! Cuánta vida voy a recuperar con estos ahora Joder, sí que recuperé, eh La hostia ¡Ya estamos aquí! ¡Bien! Bueno, pues vamos, hombre Si te empeñes Si se empeña, ¿no? No le voy a decir que no Toma, ya ¿Ya estamos aquí? ¡Sí! ¿Cómo avanzamos, chaval? ¡Mis ma! Que pasada Esto es un avance enorme hoy, eh Esto sí que es un avance Bien, aquí está todo Toma Perfecto Y bueno, vamos a dejarlo aquí Esta parte, y bueno, unos de tenemos Para grabar otra Y bueno, gracias a todos por ver Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Chao!